El próximo sábado 25 de abril el Teatro Paladio ofrecerá un espectáculo que nunca se ha realizado en Segovia, una cata de vinos teatralizada que lleva por título El Alquimista. El Alquimista va a ser una cata teatralizada que realizamos con la colaboración de David Herrero, Puro Espíritu y Bodegas Zarraguilla, en la que efectivamente lo que se realiza es eso, una cata de vinos que se teatraliza. Con lo cual tenemos una doble innovación, porque jamás tampoco se ha realizado este tipo de espectáculo. Otra de las novedades es que cada uno de los diputados provinciales acompañarán a distintos discapacitados al espectáculo para concienciar a la sociedad sobre este colectivo y sobre su derecho a formar parte de la cultura, bien como actor, bien como espectador. Llevar ese día un diputado o un discapacitado y además abonar la entrada tanto del discapacitado como la del propio diputado. Yo creo que es una labor social importante y además yo también quiero insistir que el discapacitado yo creo que debe estar más inmerso en lo que es la cultura, debemos darle más cabida. Una vez que se planteó la iniciativa, la verdad que por nuestra parte orgullosos y contentos de poder participar. Es verdad que muchas veces son pequeñas actuaciones las que podemos realizar para poderlas apoyar, pero al mismo tiempo también son, yo creo que reconfortantes. De alguna manera que se sienta un colectivo, yo creo que con una importancia en nuestra provincia, que se sienta por lo menos arropado por los que tenemos alguna responsabilidad pública en cuanto a lo que es este tipo de labores. Esta actuación incluida en el proyecto cultural Segovia Incluye para personas con discapacidades es posible gracias a la suma de fuerzas de la Asociación Paladio Arte, la Diputación de Segovia y Bodegas Zarraguilla.